Más de del corazón Quiero sentir en sus besos Tus manos que me aparecen Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Y dice que me quiere mucho Que ese amor que a usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no suele vivir sin usted Que no suele vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón El corazón me domina Que usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas No hace poquito tiempo Sintiendo soy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Que estoy muriendo de ser Sí Que usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas En hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Nace del corazón Que soy lo que usted es mi vida Que no sabe vivir sin usted Que no sabe vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Nace del corazón El corazón me domina Quiero sentir en sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Dicen que me quiere mucho Que ese amor que usted siente Nace del corazón Ok, grabación de los hermanos Gómez Se llamó Menace, Menace del corazón Gracias, gracias, gracias